Hola y shalom a todos mis hermanos, estamos en Ser Judío Mesiánico y hoy quiero hablar con ustedes por qué yo no uso un talit. Bueno, primero tenemos que entender qué es el talit. Yo voy a mostrarles mi propia talit, que yo la tengo. Que el talit técnicamente es un manto, un manto que tiene en el borde franjas, sí, como estas. ¿De dónde viene este talit? Bueno, lo importante de la talit no es el manto. Lo importante de la talit son las franjas que aparecen en los bordes como este. Porque eso sí que es un mandamiento que aparece en la ley de Moisés. ¿Y qué dice? Eso está en Números capítulo 15, versículos 38 y 39. Y dice así. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en los bordes y pongan en los bordes y los servirá de franja para que cuando los veáis os acordáis de todos los mandamientos de Jehová para poner por obra. Entonces, los israelitas, ya en el desierto, ellos ponían en el borde de sus vestidos franjas con un cordón azul. Y el significado, como dice la palabra de Dios, es cuando lo vean, se acuerden que ellos están bajo la ley y deben cumplir todos los mandamientos de Dios. Ahora, eso lo entiendo perfectamente. Yo creo que Yeshua usó esas franjas. En hebreo, las franjas se dice tzitzit. Así se llama, tzitzit. Lo que pasa es que más o menos 100 años antes de Yeshua, o hasta 200 años antes de Yeshua, el pueblo judío empezó a adoptar ciertas características de la cultura griega. Ya en la época de Yeshua, todos los judíos, no importa si eran practicantes del judaísmo o no, se vistieron según la moda griega. Los judíos no tenían una moda específica de ellos, sino que todo el Medio Oriente, incluso los judíos, se vestían como griegos. Y los griegos, siempre ellos tenían un manto que lo ponían sobre sus ropas. Y ese manto servía también a los judíos para poner las franjas, según la ley de Moisés, encima de ellos. Y los judíos llamaron a ese manto que pertenecía a la cultura griega, lo llamaron talit. ¿Por qué lo llamaron talit? ¿Qué significa la palabra talit? Talit es en el idioma arameo, que significa literalmente vestidura. Sí, porque Dios dice poner las franjas en los bordes de sus vestiduras. Entonces la palabra que aparece como vestiduras en el arameo es talit. Entonces el talit, el manto, por sí mismo no tiene ninguna importancia. Es que los judíos estaban tan acostumbrados a atar esas franjas, que sí son palabra de Dios, al talit, al manto, que eso viene de la cultura griega, de que ya se acostumbraron a ponerse el tzitzit poniéndose el manto. Cuando la moda cambió y ya no se usó más esos tipos de mantos, los judíos que estaban tan acostumbrados a atar las franjas a ese manto que viene de la cultura griega, que empezaron a usar ese manto fuera del contexto histórico y usarlo también en la Edad Media y hasta hoy. Obviamente los rabinos no van a decir que ese manto viene de la cultura griega, pero sí van a decir que no es bíblico tener el talit completo, sino es algo que los rabinos inventaron, que los rabinos agregaron. Y no tiene nada malo en que haya una tradición que fue agregada, que no aparece en la ley. Y por eso yo creo que el talit representa parte de la cultura judía más que cumplir alguna obra bíblica. Ahora, ¿por qué entonces yo no uso el tzitzit? Bueno, primeramente que ya dos mil años el pueblo judío usa estas franjas en los bordes de su ropa, pero lo usa mal. ¿Qué me refiero yo que lo usan mal? Miren lo que dice la palabra de Dios. Y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. ¿Ustedes ven acá algún cordón azul? No, no hay ningún cordón azul. ¿Por qué? Porque el azul es un color que en la naturaleza no existe mucho. Producir el color azul no era fácil. Y por eso en esas épocas el color azul para tener las ropas era a través de un gusano que se lo puede sacar del agua y era carísimo para hacerlo. Y por una discusión que hubo entre los rabinos en el Talmud para saber exactamente qué gusano es kosher, qué gusano es correcto según la alajá, según la ley judía, no pudieron definir qué gusano se debe usar para pintar el cordón en azul y por eso se tomó la decisión no pintarlo de azul. Y ahora yo les pregunto, si uno quiere cumplir un mandamiento pero lo cumple nada más a medias, ¿será que realmente cumple el mandamiento o no lo cumple el mandamiento? Obviamente uno tiene la intención de cumplirlo, pero si Dios exige que tiene que haber un cordón azul y no lo hay, significa que el mandamiento no está completo. Ahora, según la ley de Moisés, yo necesito estos cordones para poder acordarme de los mandamientos de Dios. Y yo no sé si sabían, pero si ustedes leen el texto completo por qué Dios dijo poner estas franjas, es porque un capítulo antes, los espías llegan a la tierra prometida y ellos ven gigantes y les dan miedo y por eso vuelven al pueblo y le dicen, vimos gigantes y eso fue un pecado muy grande. ¿Cuál fue el pecado entonces? Que vieron y su mirada hizo que caigan en pecado. Por eso Dios dice, para que ustedes no caigan en pecado por su mirada, yo les voy a dar un mandamiento que guarde sus ojos, para que ustedes vean las franjas y se acuerden de los mandamientos de Dios. Ahora, ¿por qué Dios quiso tanto que guardamos los mandamientos una vez y otra vez y otra vez y otra vez según la ley de Moisés? Porque los mandamientos no estaban escritos en los corazones de los israelitas. Dios sabía que la ley no está escrita en sus corazones y por eso tienen que en forma artificial acordarse de los mandamientos de Dios. Entonces Dios le dio a ellos herramientas para poder acordarse. Cuando te levantas a la mañana, acordarse de los mandamientos. Cuando te vas a dormir, cuando entras por tus puertas, cuando vas para acá, para allá, cuando haces esto, cuando haces el otro, tenés que acordarte de los mandamientos. Y sin embargo, el pueblo de Israel no se acordaba de los mandamientos. ¿Por qué? Porque no importa el esfuerzo que nosotros vamos a poner en guardar los mandamientos, mientras los mandamientos no están escritos en nuestro corazón, no podemos cumplirlos. ¿Por qué les digo eso? Porque nosotros estamos en un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto significa que la ley de Dios está escrita en nuestro corazón. Y por eso nosotros no necesitamos herramientas externas para guardar y acordarse de los mandamientos de Dios. Nosotros en el nuevo pacto tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo son las franjas que Dios le dio al pueblo de Israel. Así que para mí, estas franjas representan el Espíritu Santo. Estas franjas es una promesa que un día van a tener alguien que les va a hacer acordar los mandamientos de Dios. Por eso muchos mesiánicos, judíos mesiánicos o cristianos interpretan que el manto es como si fuera el Espíritu de Dios que te está cubriendo. O como las alas de Dios, como si fuera una gallina que pone sus pollinos bajo sus alas. Yo me puedo identificar con esas interpretaciones, pero hay que acordarse que eso son nada más interpretaciones. Y que el origen de este manto es de la cultura griega. Ahora, yo no digo que está mal usar este manto. Yo no digo que es pecado, que es abominación, que está mal hacerlo. No, de ninguna manera. Yo sí creo que este manto ya se identifica con el pueblo de Israel. Y si uno le gusta la cultura de Israel, quiere ser parte de esa cultura, puede usarlo. Pero no quiero que le den un significado espiritual. Un significado que si yo me pongo el talit, tengo alguna conexión mejor con Dios. Si yo me pongo las franjas blancas sin el cordón azul, estoy cumpliendo algún mandamiento del Antiguo Testamento. Entonces, le quiero decir, quédense tranquilos. No necesitan estas franjas para cumplir la ley de Dios, para cumplir la Torah de Cristo. Así que les mando un saludo desde Israel y que el Espíritu Santo los cubra a todos ustedes con su amor y bendición. Shalom desde Israel.